Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofrecitos aquí en el Wuthering Waves. Estamos en esta zonita, vamos a limpiar todo esto. Es un embrollo de marcadores y demás, pero está sencillo el recorrido porque nos quedan pocos cofrecitos en esta zona subterránea. Entonces ya van a ver que varios cofres se van a estar desdoblegando, por así decirlo. Entonces eso, síganme y van a estar bien en el tema de la cueva. Son como cinco cofres, algo así, que nos faltan en esta minizona. Y ya de resto son en la superficie, así que eso. Les estaré dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TPI. Desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Primero, vamos a venir hacia el sur derecha del minimapa, por acá. Por aquí, a la izquierda donde está la piedrita esta, si nosotros escalamos, aquí vamos a encontrar una mini habitación. En esta mini habitación tenemos un cofre de madera. Entonces, pues bueno, lo vamos a agarrar y pues bueno, solito se quita el marcador porque lo tenía yo con el dron. Muy bien, regresamos aquí al TPI y viendo de frente al TPI, o sea, hacia el sur izquierdo del minimapa, vamos a venir hacia el elevador. Venimos por acá. Y vamos a subir. Bueno, vamos a llamarlo primero que nada. Muy bien. Y ahí que venga el elevador. Les recuerdo que para hacer todo esto ya deberían... ¿Cómo? Ya deberían de haber hecho la misión principal de la zona, ¿ok? Que de hecho es la misión principal de todo. Vamos a ir al nivel superior. Eso. Es la historia principal del juego. Entonces, bueno, así se desloquea todo el tema de la cueva esta. Y aquí detrás, hacia el norte del minimapa, vamos a encontrar un cofrecito. Lo vamos a abrir y ya está. Vamos a ir ahora al nivel inferior, perdón. Muy bien. Vamos a esperar a que baje del todo. Y por acá la ruta que vamos a estar siguiendo es bastante sencilla. Vamos a venir de frente. Ah, por acá. Y vamos a ver este circulote eventualmente, ¿no? Tenemos que escalar por acá. Y aquí sin más van a haber dos cofrecitos. Bueno, si me deja escalar esta cosa. Muy bien. Tenemos dos cofrecitos acá. Les vamos a agarrar. Perfecto. Vamos al marcador que tenía yo una estrellita. Y vamos a continuar cueva adentro, ¿ok? Y saliendo de aquí a la derecha. Por acá continuamos por la cueva. Y eventualmente vamos a llegar a esta zona abierta. Aquí, si nosotros prestamos atención a la derecha, vamos a tener un cosito para mover. A ver, lo tienen que colocar en medio, no, hasta la derecha, perdón. Y así va a aparecer este cofrecito hasta arriba. No sé si lo ven. Entonces, ya que tenemos el cofre hasta arriba, vamos a escalar por acá. Y subir por el cofrecito. Muy bien. Ajá. Y aquí tenemos el cofre. Muy bien. Vamos a venir ahora de donde vinimos, donde está el interruptor, hacia la derecha, viéndolo de frente del interruptor. Tenemos un cofrecito aquí pegado a la pared, miren. Y nosotros venimos por acá. A la izquierda tenemos un cofrecito más. Muy bien. Perfecto. Y ya sí terminaríamos con el tema de la zona inferior, ok? De la zona subterránea. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a teletransportar a este TP para salir de la cueva. Correcto. Y una vez aquí, vamos a venir de frente, ok? Hacia la izquierda del minimapa, un poquito hacia abajo. Por acá vamos a encontrar un cofre de combate. Ahí lo están viendo a la distancia. Tienen que afunar a los enemigos, ya lo saben. Y así se desloquea. Muy bien. Tomamos el cofre. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el sur derecha del minimapa. Por aquí. Tenemos otro cofre de combate. Fundan a los bandidos que hay aquí alrededor. Y así se desloquea. Tomamos el marcador. Continuamos hacia el sur del minimapa. En línea recta. Y por acá, atrás de estos escombros, tenemos un cofrecito más. Ahí está. Muy bien. Tenemos el marcador. Y continuamos hacia la izquierda del minimapa, por aquí. Correcto. Una vez llegando aquí, lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Tenemos que agarrar la frutita esta, pegarle aquí donde hay una plantita, que es una enredadera. Vamos a bajar el pilar a todo lo que da. Aquí también bajamos el pilar. Y bueno, lo que tienen que hacer es conectar las lucecitas, ¿ok? Si no mal recuerdo, esta es como una misión dentro de la misión principal. Y tienen que, eso, conectar los cositos estos. Y aquí, junto al interruptor este, bueno, al reflector este, vamos a tener un cofrecito. Una vez que ustedes hagan eso, pues se desbloquea el cofrecito y ya está, ¿ok? Entonces, eso. Eso pan con queso. Vamos a venir hacia el sur del minimapa. Por aquí. Y acá en esta estructura grandecita, tenemos un cofrecito escondido. Vamos a venir por acá, por la derecha de la estructura. Y aquí abajita tenemos un cofrecito más. Perfecto. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte izquierdo del minimapa, por aquí. Por acá. Continuar por aquí. Eventualmente vamos a llegar a un reto de tiempo de combate. Estas cositas las voy a subir más adelante, ¿ok? Esto es como los voladores de la zona anterior, así que ténganlo en cuenta. Pero son bastantitas, así que después les enseño dónde están todos, ¿ok? En un video aparte. Y acá tenemos un reto de combate, aquí. Lo activan, lo completan y sale este cofrecito. Y ya estaría. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar de vuelta al mismo TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí vamos a venir hacia el norte del minimapa. Y por acá tenemos un retito de estos de los cubos. Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Es colocarnos aquí al final de todo. Y ponernos a la misma dirección que las crucecitas. Que es básicamente con nuestra cara hacia abajo. Y así se desloquea este cofrecito. Bastante sencillo. Muy bien. Vamos a venir aquí a la izquierda del minimapa. Hacia el norte. Y por acá tenemos un cofre de combate. Tienen que funer a los enemigos. Y así se desloquea. Muy bien. Damos este marcador. Y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Por aquí. Por acá tenemos un cofrecillo más. Este es un rete de tiempo de combate. Lo activan aquí. Y pues ya estaría. Una vez que lo completan. Se desbloquea el cofre. Muy bien. Ahora. Para acceder al próximo cofrecito. Tenemos que subir esta estructura. Y por acá tenemos un cofrecito de madera. Muy bien. Para el próximo cofre está ahí arriba. Si quieren utilicen el gancho para ver si de pura chiripa alcanzan a subir así como yo. Y ya no tienen que escalar tanto. Así que eso. Una vez que están aquí arriba. Pues ya agarran el cofrecito sin más. Tenemos que subir hasta allá arriba. Pero es bastante más sencillo. Entonces vamos a ir por acá. Por la izquierda del minimapa me refiero. Hacia el norte. Vamos a ir buscando un gancho de apoyo que tenemos por aquí. Voy a subir por acá. Subimos por aquí. Por aquí ya. Muy bien. Tengan cuidado con el tema de la estamina. Yo casi me mato. Muy bien. Y aquí hasta arriba tenemos un cofrecito de los más gorditos. Tengo marcadores. Vamos a venir hacia el sur ahora para no tener que escalar. Simplemente planeamos hacia el cofrecito que está aquí arriba. Y ya está. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar hacia el norte del minimapa. Por aquí abajito tenemos otro cofrecito. Por acá abajo. Tengan cuidado porque está en una de las laderas. Ahí lo van a ver. Ahí está. Muy bien. Subimos el cofrecito. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Por aquí. Venimos por acá. Por aquí ya. Y aquí en una laderita va a estar nuestro cofre de madera. Muy bien. Quitamos el marcador. Y continuamos hacia la derecha del minimapa. Un poquito hacia abajo. Por acá. Vamos a encontrar nuestro siguiente cofrecito. Tengan cuidado porque son bastante, bastante piquis y bastante perdibles. Ahí está. Si se dieron cuenta no se veía desde arriba. O bueno, yo no lo vi. Estoy bien ciego. Por el tema de que está adentro de una como cuevecita, ¿no? Así que tengan cuidado. No está tan abajo. Vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Y por acá en una roca vamos a ver un cofre de madera. Vamos a tomar. Y ya está. Perfecto. Vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Un poquito hacia abajo. Y aquí vamos a ver al fondo un cofre de combate. Bueno, no los enemigos. Y así se desbloquea. Muy bien. Vamos al marcador. Y continuamos hacia el norte del minimapa. Por acá. Por aquí en esta estructura, detrás de la campana, vamos a encontrar un cofre sin más. Está ahí. Muy bien. Chilling. Pinchilín. Vamos a continuar hacia el norte del minimapa, por aquí. Y acá tenemos que bajar un poquitín. Por acá. Acá, como pueden ver, tenemos nuestro cofrecillo. Lo vamos a tomar. Y ya está. Continuamos hacia el norte del minimapa. Y por acá abajo vamos a encontrar otro cofrecito más. Aquí abajo, miren. Muy bien. Vamos al marcador, que aquí habían dos. Y ahora vamos a continuar hacia el norte derecha. Por acá en medio vamos a encontrar un cofre de combate. Ahora, para desbloquearlo tienen que funar a los enemigos que hay en cada mini islita. Ahí arriba, aquí arriba, aquí a la izquierda y aquí a la derecha, ¿ok? Una vez que los unan a todos, se desbloquea el cofre este. Muy bien. Muy bien. Y por último vamos a venir cascada adentro, ¿ok? Aquí adentro de la cascada tenemos una cuevecilla. Muy bien. Aquí a la izquierda, luego, luego entrando a la cueva, tenemos un cofrecito más. Y este sería nuestro último cofrecito del recorrido. Está bastante sencillo. Ya limpiamos toda esta zonita. Nos hace falta todo lo de la derecha, perdón. Todo lo de arriba a la derecha también. Entonces, eso. Igual ya nos hace falta poquito. Llevamos más de 100 cofres y la cuenta no me falla. Y son 100 y algo. Creo que eran 140 y algo, si no mal recuerdo. Algo así eran. Pero el chiste es de que ya estamos cerca de terminar. No, 160 y algo creo que eran. Sí, sí, sí. Por ahí así. Entonces, eso, amigos. Pues nada. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que finalizar todas las zonas al 100%. Más aparte, pues bueno, se vienen guías de los cubitos. Guías de las campanas. Etc, etc. Todo lo tenemos que tener al 100%. Así que activa también la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Y no te pierdas de todo el contenido que se viene. Aprovecho este momento para agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a todos por la confianza. Les recuerdo que si ustedes también quieren aparecer al final de un videíto, pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que le piquen y se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería muchísimo. Entonces, eso, el enlace está en la descripción del videíto. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Allí estamos haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9pm a 12pm. Hora México, Ciudad de México, Centro de México, para que no se me confundan. Así que eso, si te quieres pasar a saludar o simplemente dejar tu follow, te lo agradecería mucho. El enlace también está en la descripción del video. De igual manera, te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Wuthering Waves. Y, pues bueno, si necesitas ayuda de algún panita con cualquier cosa, materiales o algo, por ahí puedes encontrar a alguien que te ayude. O si te quieres enterar acerca de todo lo relacionado con mi creación de contenido, por ahí lo estoy avisando, ¿ok? Entonces, eso, el enlace también te lo estaré dejando en la descripción del video, perdón. Bueno, amigos, si toman un ejen, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.